Música Judiciales a la vista, clave en todo y relajados Si preguntan yo contesto, ustedes son mis empleados Señal algo no se asusten, estamos apalabrados Música Al caer en el retén, los agentes preguntaron A que se dedican compas, trabajamos de empresarios Tienen finta de mañosos, bájense pa' revisarlos Les sellaron un papel, y una bolsita manchada Les preguntaron que es esto, contestaron de volada Ya con eso descubrieron, que la troca iba cargada Música Al quererlos esposar, dijo el que iba manejando Mire señor oficial, mejor vamos arreglando Porque si hago una llamada, se van a quedar mirando Música Mire señor empresario, se les acabo el corrido Quiero el nombre de la empresa, a la que han pertenecido Si señor con mucho gusto, se llama Viajes Carrillo Música Para que tanto relato, porque no habían avisado Déjenme la contraseña, y váyanse con cuidado Díganle a la aguila blanca, que ojalá y viva cien años Música Me dicen el veinticuatro, entre la gente importante Mis amigos y parientes, también me llaman Tecate Música Yo soy nacido en la sierra, en el pueblo de la S Y en el negocio en donde ando, se anda rifando la muerte Música Que me engañe a los norteños, a cantarme mis corridos Traigan perico y cerveza, también boate y haz de vino Música Y aquí no nos acabamos, mi compa gordo Música Música Siempre he sido responsable, por eso tengo un lugar Y cuando se me he ofrecido, me la he sabido jugar Música Traigo plebada a mi mando, pero también tengo jefe A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente Música Los números son tan fuertes, por todo ser bien sabido Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos Música Música Un joven muy bien vestido, de vaquero y con tejana Con varios anillos de oro, y en su muñeca una esclava Y una imagen de Malverde Música Que en el cuello trae colgada Música Una troca color verde, con clavo bien protegido De cristal y cocaína, le caben 36 kilos Porjo les viene a cruzar Música Muy seguro de sí mismo Música Música Al llegar a la garita, le doy un besito a la imagen Le dice a Jesús Malverde, aquí es donde has de ayudarme De antemano muchas gracias Música Sé que no has de abandonarme Música Le pidieron sus papeles, se los mostro muy tranquilo Y le dijo el emigrante, para donde va mi amigo Me dirijo a San Antonio Música Porque ahí es donde yo vivo Música Pasa que Dios te bendiga, y que tengas muy buen viaje Y con una sonrisita, paso el narcotraficante Y también discretamente Música Volvió a besar a la imagen Música Mientras hay en Culiacán Una madre lleva rosas A la imagen de Malverde Y su fe es muy poderosa Ella pide por su hijo Música Que le salgan bien las cosas Música Que Malverde es milagroso Otra vez se ha comprobado Pues la carga nuevamente Ella se encuentra en el mercado Y un joven en Culiacán Música Otro viaje ha preparado Música Fue en un carro de la Chrysler Un automóvil Un automóvil trescientos Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Música Fueron cuatrocientas libras De motas Que habían soltado Que jugada Del destino Miren como les pagaron Le dieron Raita al contrario Y les pagó Y les pagó con balazos En el asiento De atrás Y a la muerte Iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio Y Mauricio al otro lado Música Y nos vemos en el centro California Mi compa Sergio Osuna Suena y suena MS Música Música Otra tumba en San Ignacio Y dos familias Llorando Faltan dos Admiradores A Canelos De Durango En bromas Y borracheras Álvaro Los Extrañados Rancho El Chilar Sinaloa Y a no volver A saberlos Que toquen Vida mafiosa El grupo De los Canelos Si en vida Fuimos alegres Brindemos por Los recuerdos Música Con una fija Con una fija mirada Hombre de barba cerrada Con un acento de orden Así le habla su plebada Caballero y buen amigo Alfredo Beltrán se llama Como si fueran mochomos Así lo sigue su raza Siempre los miro cargados De subida o de bajada Si calienta mucho el sol Se encuentran con todo y carga Música Por eso es jefe en la tribu Lo tiene bien merecido Números para las cuentas La mano para el amigo Caricias para las damas Balas para los enemigos Música Odio de dos en la mafia Ambajadores y bandidos A madrinas del gobierno Y a los malagradecidos Por donde pase el mochomo Queda bien limpio el camino Música Se aproxima un 32 Junto con un 36 El 7 le dice al 20 Quiero que se ponga al 100 Lo espero en la 27 Empezando a amanecer Música Para playas es guerrero Para tequila, calisco Para mujeres, mazatlán Mi cunes va a diraguato A un buen amigo un abrazo Y ahí nos miramos al rato Música Salieron de Mazatlán En una troca perrona Le iban a partir su madre A los narcos de Arizona Era un ajuste de cuentas Al estilo Sinaloa De cual que la manejaba Estos se creen muy macizos Nomás llegando a tu son Pronto les daremos piso Y al menos que canta un gallo Del 5 al 6 se deshizo Nomás cumplió su trabajo Se dijo muy complacido Al jefe no se le gana Porque también es bandido Perro no se come a perro Dice un refrán conocido Música Y para toda la gente del gelín de Sinaloa Y arriba la sabia mi viejo Música 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 Aquella troca perrona Está muy bien equipada La manejan federales Además de ser blindada Además de ser blindada Y si no paga mi amigo Se lo carga la chingada Música La troca ya está en el rancho Y la tienen bien clavada Su propietario Su propietario la cuida Como una joya sagrada Pero alguien que no ha pagado Tiembla en Las Vegas, Nevada Música Hombre no se los digo Porque la raza es cabrona No sea que vengan y me hallen Los de la troca perrona Y por andar de hocicón Venga por mi la perrona Música Música En el rancho el cajoncito Música Terminaron doce vidas Y a Javier Torres señores Le amargaron ese día Le pegaron donde duele Dejaron la fiera herida Música Javier Torres anda herido Y le anda hirviendo Y le anda hirviendo la sangre Dice que a esos asesinos Jamás podrá perdonarles Porque lo del cajoncito Le trae recuerdos muy grandes Música Si me tenían programado Ay nos veremos después Ya se les volteo el chirrión Ahora va la de al revés Yo no pienso irme primero Ni tampoco irme después Ni tampoco irme después Vengan a buscar a un hombre Vengan a buscar a un hombre Ya no le hagan al cobarde A mi me gusta el peligro Si es que quieren agarrarme A mi me persina un cura Y me santiguan los frailes Música De Culiacán a los llanos Está cortito el camino Ya saben donde encontrarme Le aviso a mis enemigos Ya no maten inocentes Vengan a acabar conmigo Quieren llevarme a la iglesia El gobierno y enemigos El chamuco del infierno Se ofreció pa' mi padrino No más que pa' bautizarme Van a batallar conmigo Los valientes de palabra Son ligeros de pezuña Son ligeros de pezuña Mil veces muere el cobarde Y el valiente no más una Ya Javier lo demostró Desde que lloró en la cura Bajo unos lentes oscuros Va ocultando su mirada Camina poco a poquito Casi nunca se desvala Y como sabe lo que habla Ojos enreden palabras Ojos enreden palabras Previación El infierno Con sus manos Con sus manos Ya sin fuerza Ahí se acercaban a muerte A una treinta y ocho super Subió, tiró con los dientes Con fuerza escano El gatillo Diable enemigo dio muerte Música Cuenta con mil atenciones No importa tiempo y lugar Lo protegen desde arriba Nadie lo puede tocar Saludo siempre a mi gente Me acompaña Me acompaña La humildad Le dice El comandante Sus amigos El viejito Andan cuidando Un valiente Que se escapó del presidio Le tiene cariño Al jefe Lo conocen Lo conocen De ese niño Trae un rifle De huevitos Pero valen Más los míos No necesito correr Porque traigo Muchos tiros Pa' defender A mi gente Y pa' cuidar A un amigo Agárrense Agárrense federales Porque ya Llegó su padre Esta noche Esta noche Se me han tocado Para partirle Su madre Les doy Les doy chance A que se larguen Hoy empezaré A tirarles Agradezcan Comandantes No les ha llegado El día Oígame bien El gobierno Agentes Y policías Para que hacen Tanto pedo Si mantengo A sus familias Yo por aquí Voy y vengo Y si por ahí Los encuentro Tal vez Les depa Sus cicles O tal vez Les depa Adentro Música Hasta de tanto pedo Sacaré Mis conclusiones Si es cierto Que tanto ganan Pa que molestan Señores Mejor dejen Trabajar Y se acaban Los broncones Música Ya me voy Ya me despido Voy a completar Un viaje Aunque sigan Estobando Voy a seguir adelante Ponganse Ponganse trucha Cabrones No se que Un día Los levante Música Yo por aquí Voy y vengo Y si por ahí Los encuentro Tal vez Les depa Sus cicles O tal vez Les depa Adentro Música Voy a cantar Un corrido De dos plebes Atrevidos Pasaban Haciendo Bromas Por toditos Los ejidos Tomando Coñac Del bueno Con toditos Sus amigos Se celebraba Una boda En el rancho De la mora La fiesta Era al aire libre A petición De la novia Quería que el viento Llevara La música Hasta la loma Música Ellos Serán invitados Se invitaron A su modo La música Estaba buena Con la banda Del recodo También música Norteña Juanito El de los Cachorros Llegaron Llegaron Los invitaron A sentarse En una mesa El mesero Les decía Quieren vino Cerveza Uno de ellos Le contesta A mi traime Esa Princesa Música 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 Su compañero Le dijo Eso no te lo permito Yo se lo que estas pensando Pero es bastante delito Eso ni Dios Lo perdona El matrimonio Es bendito Música Ya después de medianoche Cuando el demonio anda suelto Pesco a la novia del brazo Y tiró un balazo al viento Y así se la fue llevando Hasta lograr el intento La novia al verse perdida Prefirió mejor la muerte Manoteándole el volante Se estrellaron en un puente Y así acabaron las bromas De aquellos dos delincuentes Música Ya me voy Ya me despido Voy a acompañar al novio Aunque se encuentra muy triste Ahí tiene a los cachorros Lleva dos días y tres noches Con la banda del récord Música En los ranchos de la sierra Bonito se ve la siembra Entre encinos y finales Gloriando se ve la hierba Toda la raza contenta Dice se va a poner buena Música Y sacamos treinta kilos Nos vamos pa' Cosalá Ya que los haya vendido Nos ponemos a pistear Y pa' ser compartidos Nos vamos pa' Nos vamos pa' Mazatlán Llevaremos una banda A Malverde a visitar Que toquen una semana Noche es día Noche es día sin parar Noche es día sin parar Para que así nos ayuden Y más mucha cosecha Música Y esto es nomás pa' que se acuerde Y se acabe la pobreza Mi compa Ramirito Caro Música El dinero es muy bonito Sabiéndolo disfrutar Mujeres, vino y cerveza De todo en el mundo da Pero no olvido una cosa Ayudar a los demás Ya me voy, ya me despido Porque voy a trabajar La temporada que viene Más mucha voy a sembrar Los cañones de los cerros De flores voy a llenar Música Música Ya todo se ha dicho Ya todo se ha escrito Ya todos lo saben que más les platico Un hombre muy fino, bragado y canico Hijo de los llanos y del cajoncito Hasta Pancho Villa Hasta Pancho Villa Justicia va gente Gente inconveniente Traidores corrientes Aunque no soy villa También soy valiente Y cuando me buscan Unico Levanto Torturo Ejecuto Y entierro invaliente Yo no era maldito Los perros me hicieron Yo era campesino Y también ganadero Al matar a mi hijo No saben que hicieron Querían ver al diablo Pues lo consiguieron Hijo tan querido Era solo un recuerdo Un acordeo triste Quedó sin su dueño Pero los culpables Ya están en el fuego Los mandes sin ojos Sin piernas Sin brazos En varios pedazos Al mismito infierno Música 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 Últimas noticias Gritaba el debate El contra los guachos Sangriento combate Nos vimos las caras Mas no hubo combate Cuando los rodienos Quisieron toparse Música Compadrito hermano Y amigo muy fiel Aunque ahora el extraño Pronto los veré Su gente lo espera Y su trono también Reciba un saludo De los que lo aprecian Lo cuidan Protegen Y están con usted Música Yo no era maldito Los perros me hicieron Yo era campesino Y también ganadero Al matar a mi hijo No saben que hicieron Querían ver al diablo Pues lo consiguieron Hijo tan querido Era solo un recuerdo Un acordeo triste Quedó sin su dueño Pero los culpables Ya están en el fuego Los mandes sin ojos Sin piernas Sin brazos En varios pedazos Al mismito infierno Música Vamos formando palabras Música 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 El que no sepa leer Váyanlas adivinando Le hacemos una tonada Y le explicamos cantando Música Ya con la F y la U La E, la R y la Z Música También la A y la S Especiales Especiales Bien discretas En boludos Color verde Que ya en caerá una fiesta Música La J y la T de fiesta Por ser el aniversario Música Música La J y la M Apostaban a las cartas Música Los intocables del norte Las mañanitas Tocaban Al ruido de los boludos La fiesta fue cancelada Música Las letras más importantes De inmediato se fugaron Música Música De un helicóptero verde Vi que bajaban soldados Decían fuerzas especiales Pero esta vez si fallaron Música Entre barrancos y breños Supe se les escaparon Música Los números preocupados Entre ellos el veinticuatro Allá por la madrugada Supe que los rescataron Música Recuerdo de chamaco Caminando en el rancho Siempre muy feliz Con mi abuelo sembrando A Manuel Maíz Me enseñó que el respeto Se gana con hechos Y así crecí Música Hace más el que quiere Porque el que todo tiene Se acuesta a dormir Música Me miraron pa' abajo Y no me rendí Les pasé por un lado Y un pulvaderón Dejé tras de mí Música Solo yo sé cómo Me manejo Y no ha sido fácil El proceso Si doy mis palabras Consideran lo que es todo un hecho Yo no juego chueco El que no trabaja No me entiende Porque cree que todo Lo merece A mover las manos Que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte Música Y seguimos adelante mi amigo Música A mis padres queridos Les vivo agradecidos Por lo que ahora soy Por los buenos consejos Que el viejo me dio Música Y al lado de mi madre Mirando sus ojos Conocí al amor Música Solo yo sé cómo Me manejo Música Y no ha sido fácil El proceso Música Si doy mis palabras Consideran lo que es todo un hecho Yo no juego chueco Música El que no trabaja No me entiende Música Porque cree que todo Lo merece Música A mover las manos Que del cielo no caen los billetes El trabajo es la suerte Música La vida a veces es fría Y lo frío me desespera Música La pobreza no se olvida Dicen que el que busca encuentra Música Le busqué por todos lados Y en caliente le di vuelta Música No recibo orden de nadie Y mi familia nadie tienta Música Esas veces que te enfadas Y te cansas de lo mismo Música Corrientadas y traiciones De gente que pierde el piso Música Con cien pesos se marean Esos no caben conmigo Música De una mano sobran dedos Pa' contar a mis amigos Música Son dos grandes apellidos Los que regalcan mi sangre Música Talento tengo de sobra Herencia de padre y madre Música Hay gente que no le gusta verte bien Y eso les arde Música Sé que el dinero no es todo Música 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 Seguido jalo la banda Salgan bien o no las cosas Música Música Me gusta la vida recia Y las mujeres hermosas Música Los carritos deportivos Y apostarle fuerte al pocar Música Música Los caballos son mi fuerte Y mi chamba es otra cosa Música Cuídense de la envidia Y sean gente con la gente Música El mundo está retacado Entre lacras y corrientes Música Música Los consejos de mis viejos Siempre los tengo presentes Música Música Aquí tienen un amigo La neta muy eficiente Música Les voy a dar un consejo Pa' que corte buena rama Música Música El dinero y lo que buscas No te toca la ventana Música No hay como cuando las cosas Uno mismo se las gana Música Música Levante ese temprano Pa' que rinda la mañana Música 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 Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Música Música Deje todo Mis amigos, mi familia y mi ilusión Música Música Y aunque allá He pasado los mejores años de mi vida Música Música Decir es toda tristeza pero acá Estamos mejor Música 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 Como extraño Ver llover y esas son de mi viejita Música Tengo ganas Música De volver pero no es el tiempo aún Música 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 Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en una casita Y ando trabajando, pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Y suena el sol ¡Qué grise chiquitita! No es lo mismo el llamarles que darles un abrazo Adelante, ya ni modo la suerte se vino así Y aunque sé que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele, no saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en una casita Y ando trabajando, pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Música 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 Gracias por ver el video